Aquí tengo una bolsa en donde Satanás a un lado Bueno, es que aquí está Satanás y siento que va a meter las cosas Bueno, va a meter sus patitas en la comida Esperamos no haga nada, Satanás, cuidado, eh, cuidado Bueno, aquí tengo unos tamales, vamos a pasar a abrirlos Bueno, ya tenemos aquí los tamales, son cuatro tamales Ok, tenemos que volver a abrir otra bolsa Entonces, pues la voy a tener que abrir, voy a hacer un pequeño corte Y ya regreso cuando está abierta Bueno, ya tenemos la bolsa abierta y ahora procederemos a... ¡Ay! No manches, esta cosa quema O sea, si están calientes La verdad, ya me quemé No puedo agarrar yo cosas así tan calientes Así que vamos a echarlo al pan Este plato está limpio, solo que le puse una telera Que las teleras, o sea, corté las teleras aquí, no creas que está sucio Entonces procedemos a abrir este tamal Y aquí lo tenemos, es un tamal Verde A ver qué enfoque, Satanás Es que Satanás está aquí y me da miedo que vaya a meter su... O sea, me da miedo que vaya a meter su mano O vaya a quemarse o vaya a morder mi tamal Por... Satanás No sé si sus gatos son así Pero el mío siempre está aquí cuando yo quiero comer Satanás, tranquilo, ya A ver Abrimos esto Y ahí se ve salsa verde Ok, y es un tamal verde Ya lo saben Y los otros tres tamales igual son verdes O sea, no hay muchas india Y lo que vamos a hacer ahorita tampoco va a ser mucha ciencia Lo que vamos a hacer ahorita es Este tamal lo vamos a hacer en torta Pero antes le vamos a dar esta Satanás, mira Ten Esto es para ti Satanás Satanás Acá Chiquito Bueno, ahí le puse su panecito Acá Aquí está Mira Cometelo Y así apreciamos como se come el pan Satanás Sí, sí me anda robando mi pan, eh O sea Y ahí ya se lo va a comer Ya sí No sé si puedan comer pan Lo voy a investigar en internet No Espero que no le haga daño Pero pues me anda robando el pan Bueno, me lo quiere robar Entonces le di tantito para que lo pruebe Ya Tranquilo, ya Bueno, voy a hacer la torta Y ahorita vuelvo Voy a hacer un pequeño corte Ahora, esto ya es una torta de tamal Una de las cosas más raras de todo México Pero bien ricas Aquí tenemos el tamal La torta Pues algo bueno Algo tranqui Algo bonito Esto fueron tamales Haciendo tortas Muchas cosas Y como Y como Satanás se quiere comer mi pan Mi Tamal Y O sea, como se come un panecito que le doy O sea, es todo Y si me estoy trabando es porque no sé que me pasa Y como que se me va el aire Entonces ya no puedo hablar Pero bueno Esto fue todo Aquí tenemos la torta Que nos vamos a desayunar ahorita Tienes que hacer un panecito que se me va el aire Y como se me va el aire Gracias.